La Biblia ilumina tu vida Contenido a la filiación divina Un saludo cariñoso a todos ustedes Hermanos y hermanas Que reservan este espacio de su tiempo Para estar con nosotros Luz, paz y bendición El tiempo hermanos y hermanas El tiempo es fundamentalísimo Siempre digo Si hay un ser humano que debe vivir el tiempo Con intensidad es un cristiano Creyente en Dios Nosotros lo creemos hermanos y hermanas Que después de la muerte Viene el juicio Que el alma tiene Participa de la eternidad de Dios También el cuerpo Dios nos ha creado Para la eternidad Y hermanos y hermanas El ser humano Tiene en el ejercicio de su libertad La terrible posibilidad De frustrarse para siempre De perderse para siempre Y es así hermanos y hermanas Luego vivamos Intensamente el tiempo Vivamos intensamente el tiempo Hermanos y hermanas Para ganar la eternidad dichosa La Santa Madre Iglesia Fundamentada en la palabra de Dios Nos dice que Después de la muerte Hay tres posibilidades La eternidad dichosa El purgatorio O lo peor El infierno Entonces trabajemos hermanos y hermanas Para la eternidad dichosa Vivamos intensamente el tiempo Una consigna de nuestro programa Es no hay tiempo Para perder el tiempo Démonos prisa Aceleremos la historia Démonos prisa Alcancemos la santidad Démonos prisa Alcancemos la conexión Con nuestra esencia Démonos prisa Aprovechemos al máximo el tiempo Hagamos hermanos y hermanas Esa oración al Espíritu Santo Amado eterno y adorado Espíritu Santo Concédeme la gracia De distribuir inteligentemente el tiempo Para aprovecharlo al máximo Amado eterno y adorado Espíritu Santo Concédeme la gracia De distribuir inteligentemente el tiempo Para aprovecharlo al máximo Aprovechar el tiempo El tiempo con la familia El tiempo dedicado a la oración El tiempo para leer El tiempo importantísimo hermanos y hermanas Para el apostolado Para anunciar la palabra de Dios Y pidamos hermanos y hermanas Ese fuego Ese fuego interior Fuego interior Para que cada ser humano Conozca a Jesús Ame a Jesús Y sea católico Ese fuego que nos consume Ese fuego que nos impulsa Hablarle a los demás Hablarle a los demás Al esposo A la esposa A los hijos A los compañeros de trabajo A los compañeros de trabajo Hablarle de Jesús Hacer sacrificio Ayuno para que esa persona Ame a Jesús Conozca a Jesús Y sea católico La iglesia que Jesús fundó La iglesia católica hermanos y hermanas Le pidamos ese fuego El tiempo para evangelizar Para anunciarle a los demás La palabra de Dios Esa oración enseñémosla a los niños y niñas Que la hagan La gracia de distribuir Inteligentemente el tiempo Para aprovecharlo al máximo Vivimos en una época Donde hay muchas tentaciones Para uno distraerse fundamentalmente Con este instrumento ya indispensable El celular El celular Señor ayúdanos Danos inteligencia Sabiduría Para usar inteligentemente El celular inteligente Esa gracia Es una A veces veo jóvenes Horas y horas En el celular Película Violencia Sexo Cosas banales Sin sentido Que no se aprende No se aprende Absolutamente nada No se aprende nada Aprovechemos el tiempo Aprender Aprender Nutrir el intelecto La inteligencia emocional La inteligencia emocional Hacer el bien A los demás El aprendizaje La enciclopedia más grande Ya la tenemos en el internet Aprovechemos el tiempo Hermanos y hermanas Y sobre todo Y por encima de todo Hermanos y hermanas El tiempo para crecer espiritualmente Para desarrollar la vida sobrenatural Por eso pedimos Hermanos y hermanas Permanentemente Señor Danos tu Espíritu Santo Que despierden nosotros La vida sobrenatural Sabido Así como vemos Personas Verdad Que pueden pasar Horas y horas En un celular Horas y horas Escuchando música Horas y horas Escuchando música Horas y horas Porque sintamos ese deseo De estar Horas Y horas En contemplación Horas y horas En intimidad con Dios Horas y horas Pidamos el desarrollo De la vida sobrenatural Vamos a leer brevemente Hermanos y hermanas A comentar La advertencia La cohesión De Dios A Caín Capítulo 4 Del libro del Génesis ¿Qué le dice Yahvé Dios A este pobre hombre? Yahvé lo aconseja Hermanos y hermanas Dice Le dice Yahvé Dios Capítulo 4 Verso 5 Yahvé dijo A Caín ¿Por qué andas Irritado? ¿Y por qué se ha Abatido tu rostro? Irritado Y el rostro Abatido ¿No es cierto Que si obras Bien Podrá alzarlo? Yahvé nos dice ¿Por qué Caín Está irritado Abatido? No está Obrando bien No está Obrando Correctamente Y continúa Yahvé Hablándole A este pobre Muchacho Más Si no obras Bien A la puerta Está el pecado Acechando Como fiera Que te codicia Y a quien tienes Que dominar Hay que dominar El pecado Les invito Hermanos y hermanas A meditar Leer Esta cohesión De Dios A Caín Dios Le advierte Que el pecado Anda detrás de él Tienes que dominarlo Haz el bien Para que tu rostro Esté siempre alegre Haz el bien Ya podemos aquí Sacar esta lesión Haz el bien Hagamos el bien Para que tengamos siempre El rostro alegre Hacer el mal Nos entristece Hacer el mal Nos aparta De Dios De nosotros mismos De los demás Y de la madre tierra Recordemos hermanos Hermanas Que todo pecado Afecta Cuatro realidades A Dios Primero A nosotros mismos A los demás Y a la madre tierra Todos estamos conectados Hagamos el bien Hermanos Hermanas Para que tengamos Siempre El rostro Alegre Para que la conciencia No nos acuse Hagamos El bien Comprometámonos Con el bien No sigamos reproduciendo A Caín Que mató A su hermano A ver Señor mío Y Dios mío Creo firmemente Que estás presente En la hostia sagrada En la plenitud En la plenitud De tu amor En la plenitud De tu poder En la plenitud De tu divinidad Creo en ti Y te adoro Padre Padre infinitamente bueno Infinitamente santo Infinitamente amado Concédenos 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 El don Del Espíritu Santo Para que Durante la jornada De este día Podamos pensar Hablar Hablar Sentir Imaginar Y actuar Como hijos tuyos A imagen de Jesucristo Tu Hijo amado Amén Amén Silencio Silencio Intimidad Presencia Adoración Supliquemosle A Dios Padre Que nos dé Un espíritu De gracia Y de oración Para que miremos Hacia su Hijo Amado Presente En la hostia Consagrada Y lo adoremos En espíritu Y en verdad Y pronto Tengamos La adoración Perpetua Y el regreso Del cenáculo En todas Las parroquias De República Dominicana Aleluya 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano Ruega por nosotros María Santísima, Nuestra Señora de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano Intercede por nosotros María Santísima, Embajadora del Espíritu Santo, visítanos y salúdanos, como saludaste a tu prima Santa Isabel Para que se despierte en nosotros la conciencia filial Oremos Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo Eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana Te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José Que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia Que tú pongas en cada ser humano que habita este planeta Tierra El vino que tú sabes hace falta Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén Jesús en ti confío 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 Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo Bendice el planeta Tierra Bendice a cada ser humano que lo habita Y acelera, acelera en nosotros la hora de la santidad De la iluminación, del despertar De la conexión con nuestra esencia Por Cristo nuestro Señor Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén 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 Amén. Amén.